Si no amanece de compañía de mis primos Pocos son amigos y las personas están conmigo Para los chingazos, siempre el trino Sabemos amores, ocasiones para una sola Con una y con otra, y si se puede andar con todo Pues, creo que ya me ha tocado, pensé en lo grande Es como mi, vas a mi, vas a mi, vas a mi Y vas a dar cuenta de que no te voy a dejar los atañes Y ya me ha tocado, pensé en lo grande Y ya me ha tocado, pensé en lo grande Y ya me ha tocado, pensé en lo grande Y ya me ha tocado, pensé en lo grande Elégancia y acorral se hace fuerte para andar en la balanza Seguimos a tirar para y invitamos una nada Por te ganar, te buscar, a mi marra Por nada, de los cuerminos, toque el río A mi ser la buena charla Y ya me ha tocado, pensé en lo grande Y ya me ha tocado, pensé en lo grande ¡Cántole! ¡Cantole! Samba y escena con tu rellano Otro trago pa' que la vaya perdendo Si quiere seguir pisando a Juan de todos París a perder un rato Para bailar Que me presenten a la sangre Pa' ser mi nena Pa' que ser lo que Si cancola' que lo que es Y pa' que con París De que son las dos Las dos Y soy de solterías Quería ser yo la luz, ahora en forma de un verón, pero en la luz Me voy a volver, salvo y sin la niñuel Ya me dijo por ti que se escucha, no sé si no me dejaron de ver Somos como el corredor, porque en la plaza de volcán Tomi Raza de Pasadena Tomi Raza de Houston Tengas Parécto Se ha marion mi vuelo y dice más sobre la asia Se ha marion que va a salir Se ha marion que va a salir Música Se ha marion que va a salir Música No me la doy de que soy cabrón Tu poder ser Pero que estoy todo soledad Pa que busco yo Me gusta mi la libertad Que me requieres Y se ha pasado un fuego Quiero poca gente que te llama La multitud, esas que me dijeron más Al polité y Navarro, cantamos ayer El año nuevo era eterno, la vez que me cruzaron Y al igual que el día de tu lunes Sin perder el sueño, más a mi dolor Pero no, nunca les he dicho, pero no Te voy a ir a todo el mundo, no saldría de amor Te voy a ir a todo el mundo ¡Se va a caer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!